Ya compré mi boleto en la terminal de Tamián. Lo dices muy triste, como si no quisieras irte. Es que no quiero ir, pero debo hacerlo. Jimena, Oscar estuvo aquí. ¿Y qué pasó? Volvió a pedirme otra oportunidad. Se la negué. No podemos seguir así. Solo nos estamos haciendo daño, Sarita. Por eso me voy. Jimena. Te voy a extrañar mucho. Yo también a ustedes. Por lo menos pasa esta noche en la hacienda, ¿sí? No, Sarita, ¿para qué? Mañana voy a ir a recoger mis cosas. No voy a dormir aquí. No quiero discutir con mi mamá. Así que esta tonta duerme solo aquí. Es una víctima demasiado fácil de atacar. Esta misma noche, Sofía comenzará a padecer mi venganza. No. No. No, no, 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 no. Tengo que lograr que mi niña me escuche. Tiene que oír mi explicación. Tengo que lograr que mi niña me escuche. No, no, fíjate en las niñas. Ya no más condenada víbora. Ven con los dientes. Ay, está bien. Ayúdame a apretarles, se me está durmiendo la pata. Las niñas están bien, están bien. Pero no. Jábale, 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 jábale. Necesitas un doctor, Juan. ¿Así? ¿Así está bien? Así está bien. Voy para el doctor. Voy para ayudar. Juan, ¿estás seguro de que está muerta? Estoy seguro que está muerta. No, si por eso le pisé la cabezota. Hijo. Mi angelito. Vean un mal. No, 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 no. ¡Qué maldita! No, 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 no. No, 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 no. Ah! 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 Suelen la camioneta. Ah! Ah! Más munkuncaso! Más munkuncaso! Ah! Suélteme, suélteme. Eres un cobarde, un vil cobarde que no merece vivir. ¿Cómo fuiste capaz de aprovecharte de esa muchacha? Si saben quién soy, entonces sabrán también que... que soy un hombre muy rico, tengo mucho dinero. No sé cuánto les hayan ofrecido, pero... pero estoy dispuesto a pagarles el doble, ¿eh? ¿Qué dicen? El doble por... por soltarme. ¡El triple! Aquí se va a morir, compa. ¡El triple! ¡Les pago el triple! ¡Jálenle entonces, maldacidos! ¡Mátenme ya! ¡Mátenme! 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 Fue suficiente por esta noche. Vámonos acá. Seguramente debe haber una gran tragedia en la Casa Grande. Si es que ya descubrieron que la serpiente ya mordió a una de las hijas de Juan y Sofía. Sofía acaba de reclamarme. Seguramente tú eres la culpable. Sí. La idea de la serpiente fue mía. ¿Y qué? ¿Mordió a alguna de las niñas? No. ¿No? No. Mordió a Juan. ¿A Juan? ¿Mordió a Juan? ¿Y está bien, Juan? ¿Qué cosa? ¿Tanto te preocupa? ¿Pues que no deseabas verlo muerto? ¿Eh? Claro que sí. Pero esta vez no era mi intención, ¿ya? Era separarlos y verlos sufrir. Pues ese deseo no se te cumplió. ¿Y sabes por qué? Por actuar sola. Tenías que haberme avisado lo que pensabas hacer. Acá. No cabe duda que eres una estúpida. Y no me vuelvas a tocar. Y no me vuelvas a levantar la mano. ¿Me oíste? ¡Nunca más! ¡Nunca! A pesar de lo estúpida que eres, me gustas. Me gustas mucho. ¿Ah, sí? Sí. ¡Suéltame! ¡Suéltame! No puede haber nada entre tú y yo porque eres el marido de mi madre. ¡Suéltame! Además, no quiero tener nada que ver contigo. ¡Te desprecio! ¡Eres un cobarde! ¡Cobarde! No me desprecias, hombre. Me deseas. No quieres aceptarlo. No. Pero además, a mí no me importa lo que tú quieras. Lo único que importa es lo que yo quiero. ¿Sí me entiendes? ¡Suéltame! 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 No me pidas que te suelte porque no lo deseas. ¡Sí! ¡Sí! No me sueles. ¿No? ¿Sí? Porque nada más yo te hago lo que nadie más te dio. ¿No? ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Ruth! ¡Cállate! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame aquí! Tú quieres que nos descubriera, ¿no? Acabas de llamarme cobarde. ¡No! Veremos quién es más cobarde. ¡Suéltame! ¡Estás loco! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿No decías que te gusta bajar con fuego? ¡No! ¡Suéltame ya! ¡Suéltame ya! No, no te decepciones. No es Ruth. Te dice que te gustaría ver la cara de Gabriela al descubrernos aquí en la cama. ¡Ya, suelta! ¡Suéltame ya! ¡Suéltame ya! ¡Ya, suelta! ¡Ahí voy, Gabriela! ¡Ruth! ¿Qué pasa, Gabriela? ¿Por qué no contestabas? ¿Por qué? Porque estaba dormida. ¿Ah, sí? ¿Dormida así? ¿Así duermes? Estaba cansadísima y me quedé dormida, ¿sí? A ver, ¿qué se te ofrece? ¿Por qué tanto grito? ¿Pero para qué me quieres? ¿Cuál es la urgencia? Estoy segura de que Fernando está ahí en la recámara. ¿Cómo crees? Me ofendes y te ofendes, ¿eh? Pues voy a entrar. Tengo que verlo con mis propios ojos. ¡Gabriela! No sé qué buscas. ¿Ruth? Papá. Hija. ¿Qué te pasó, papá? Me intentaron asaltar. Ay, a ver, déjame ver. Papá. Gabriela, ayúdanos, por favor. ¿No nos ayudas? No puedo. Tengo que buscar a Fernando. Dime, papá, ¿qué fue lo que te pasó? Dame tequila, hijita. No, primero voy por las gazas, porque... Dame un tequila, no vayas por nada. Qué bueno que se largó esta. Así podremos hablar más a gusto. Tengo. Déjame ver. ¿Te acuerdas que... que te prometí que me iba a vengar de Sofía? Sí, claro que me acuerdo. Yo también lo prometí. ¿Y? Pero cuéntame tú primero, ¿qué pasó? Yo te cuento después lo que hice. ¿Dónde estabas? Fernando. Fernando, te estoy hablando despierta. ¿Dónde estabas? Te busqué por todos lados. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Te pregunté que dónde estabas. Aquí. Ya estuve aquí todo el tiempo. No, no mientas. Vine a buscarte y no te encontré. ¿Me buscaste en el baño? Por supuesto que no, ¿verdad? Solo piensas en ti. A ver. Dime ahora para qué me buscabas. Creí... Creí que estabas con Ruth. Con tu propia hija. Ábrela. ¿Me crees capaz de tal bajeza? Ábrela, por favor. Perdóname. Perdóname, Fernando. Es que... Es que a veces no puedo más. Ya te lo dije una vez. Necesito ser amada. Necesito que... Que me demuestres, amor. Lo necesito. Lo necesito. Necesito. Ayuda. Oye, oye. Descarrega. Gracias por ver el video.